Esta canción es la sellatura La Última Noche, que la versiona muchísima, muchísima gente. Y bueno, he encontrado aquí el karaoke de Luis Miguel y vamos a cantar. La Última Noche, que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía y hoy quiero borrarlos de mi ser. La Última Noche, que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La Última Noche, que pasé contigo, tengo que olvidarla de mi ayer porque te fuiste. Aquella Noche, porque te fuiste sin regresar y me dejaste aquella Noche, con el recuerdo de tu traición. La Última Noche, que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía y hoy quiero borrarlos de mi ser. La Última Noche, que pasé contigo, la última Noche, que pasé contigo, tengo que olvidarla de mi ayer. ¿Por qué te fuiste sin regresar y me dejaste aquella Noche, con el recuerdo de tu traición? La Última Noche, que pasé contigo, la última Noche, que pasé contigo, la última Noche, con el recuerdo de tu traición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!